Efectivamente, se han colocado dos más, como ven, uno frente a la Escuela Nacional en calle San Martín y otro al ingreso de, por el acceso Front Dizzy, que es al ingreso de la rotonda frente a lo de Ruin Estrada. Exactamente. Sí, esos son los dos nuevos que se han colocado porque, bueno, siempre estábamos viendo las velocidades, como hablabas vos recién, y era aconsejable poner los retenes en esos lugares. Si bien, como lo dijo el señor Intendente en su mensaje, la prioridad siempre es apelar siempre a la buena voluntad de los ciudadanos, de los conductores, en cuanto a la velocidad, en cuanto a conducir con el celular, o sea, la precaución, ¿no? Hay que ser, yo digo, por ahí equilibrado, porque tampoco se trata de llenar de retenes. Exactamente. Estamos viendo, claro, acerca de tener un equilibrio y por eso siempre apelamos a lo que dijo el señor Intendente, ¿no?